La estación de servicios BP El Taro en Santa Lucía de Terajanán, Gran Canaria, fue de nuevo punto de encuentro del mundo del motor con la presentación del proyecto deportivo de un piloto que llevará los colores de la estación y de BP por las carreteras de nuestras islas. La hablamos del piloto Gran Canario, Iván Armas, muy querido en toda Canarias, quien estará acompañado por Pity Ramos a su derecha en su flamante Porsche 911 991 GT3 Cup. En este acto también estuvo presente el gerente de la estación de servicios BP El Taro, Antonio Arbelo, quien mostrará su apoyo a Iván Armas en esta temporada. Bueno, pues llevamos 20 años, cumplimos este año, llevamos una trayectoria en el mundo del patrocinio bastante importante, apoyando a eventos, pruebas, pilotos, copilotos, en todo lo que podamos. Lo de hoy que presentamos es una imagen nueva, asociada a la Iván Armas Racing Team, pero realmente lo que presentamos hoy no es, al final lo que tenemos, lo que hemos llegado a un acuerdo entre nosotros, entre las dos empresas, es un acuerdo comercial, vamos a crear sinergias entre las dos, y bueno, asociado a eso lleva la imagen en este coche espectacular, porque lo verán y va a gustar a todo el mundo. Y bueno, esperemos que tengan suerte, que sobre todo, y que se diviertan, y que sobre todo quede espectáculo, yo creo que este coche está preparado para el espectáculo. El piloto Gran Canario, Iván Armas, campeón de Las Palmas de Montaña durante varias temporadas, combinará en este 2023 las pruebas del Campeonato Provincial de Montaña de Las Palmas con algunos rallies. Se ha creado un vínculo, una amistad, y bueno, y al final pues son contraprestraciones, como acaba de decir Antonio, entre mi empresa y Bebel Taro, ¿no? Y entonces, pues, vamos a llevarla a cabo, tanto la publicidad que llevamos de Bebel Taro, como todos los patrocinadores que llevo yo, ¿no? Algunos que pasan en el coche, pero bueno, patrocinadores como Panería La Madera también, que contribuye con muchos coches de carrera y por la causa también del automovilismo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta también, Panería La Madera, Europar, muchos patrocinadores que tengo y colaboradores que ni siquiera están en el coche, pues, porque no quieren que le ponga la publicidad. Desde Cronómetro Cero, muchas felicidades para Iván Armas y para su copiloto, Pity Ramos, y les deseamos mucha suerte en esta temporada. Nuestra enhorabuena también a la empresa Bebel Taro por su incondicional apoyo al mundo del motor.